O sea, entiendo perfectamente todo lo que engloba la coherencia, lo que dijo el Jimmy, pero a mí me preocupa que haya jugadores que en el tema físico no hayan aguantado. A ver, no es que vengan de dos semanas de vacaciones, vienen en medio de temporadas en todas las ligas del mundo. Sí, de acuerdo, pero Sandy también tiene argumentos, porque él le resolvió la final de la Copa de Oro contra Panamá. O sea, lo pusieron pocos minutos, él aprovecha ese error de la defensiva de Panamá. Entonces, además de los números, de lo que se pretende pagar por él, porque el Feyenoord está listo para recibir una oferta de más de 60 millones de euros por Santi Jiménez, pues dice, viajé hasta acá. Yo, viendo al Jimmy Lozano, la forma en que contesta y que quiere ser transparente en todo y ser condescendiente con los jugadores y que nadie se le enoje y que nadie se moleste, yo te puedo apostar que lo voy a poner como titular a Santi Jiménez. Entonces, por el berrinche, por su trayectoria, no creo que se atreva a dejarlo en la banca. O sea, pero entonces, estás diciendo que el berrinche de Santi va a funcionar. ¿Es justificado? Es entendible, es entendible, es entendible. Yo creo que, a ver, ¿por qué catalogarlo como berrinche? O sea, si al final de cuentas, a ver, el que está enojado, bueno, obviamente está enojado. Cualquier futbolista del mundo que no juegue un partido debe estar enojado. El extraño sería, si no se enoja Santiago Jiménez, de no jugar. Eso sería raro, con la jerarquía que tiene, con los minutos, con los goles. Exacto, no es cualquiera, no es cualquiera en la selección. Tampoco estamos hablando de un... O sea, si viene, con todo respeto, Memo Martínez a este partido y no juega y se enoja, bueno, ¿quién se cree? Pero son cosas diferentes. Santiago Jiménez, si viene el cuate Sepúlveda o si viene Ricardo Marín y se enojan por no jugar, pues es que no son nadie. Pero acá es Santiago Jiménez y es un delantero top en Europa o está llamado a hacerlo y si no juega, bueno, es normal que se enoje. Para mí está bien, o sea, incluso yo aplaudo que de repente, del coraje de no jugar, llegues y hagas ese tipo de gestos. Mientras no hagas nada mal y no empieces a grillar y demás, está perfecto. Enójate porque no juegas, malo sería que no lo hicieras. O sea, acá el problema, y como yo lo veo, la competencia interna es muy corta. A ver, jugaron ayer, cuando apenas el martes tuvieron entrenamiento completos, porque el lunes todavía estaban la mitad y los que estaban en Europa tardaron más en llegar. Si nos vamos en ese sentido, entonces el Jimmy Lozano, ok. Si tuvo desde el principio a Henry y a Quiñones, pues va, perfecto. Pero entonces, ¿qué carajos tiene que hacer Santiago Jiménez para ser el titular indiscutible de la selección mexicana? Ya pasó el Tata, ni al Mundial lo llevó. Pero estaba muy joven, no tenía esa experiencia del Feyenoord. Ojo. Estaba llegando apenas. Sí, estaba llegando, pero aún así entrando desde el banquillo, estaba haciendo más que el mismo Raúl Jiménez. Pero en ese sentido, es más justificada su oportunidad el domingo de jugar contra Estados Unidos. Porque si realmente quieres generar una competencia interna y no jugarte con el 11 de siempre, pues lo tienes que poner. Lo tienes que poner. ¿Cómo compites? ¿Cómo demuestras que puedes ser titular de cara a lo que viene el Mundial a la Copa América? Si ya le diste oportunidad a Henry Martin, yo te lo digo observando la conferencia y que trató de explicarle. Porque eso hizo, un técnico es, son decisiones tácticas. Bueno, se lo pregunta, ¿no? Tendrá su oportunidad. Pero él dio toda una explicación, lo íbamos a meter, lo apapacho, pero se nos fue saliendo de control del partido por las lesiones, tuvimos que hacer otros movimientos. Que tampoco está para hacer ese tipo de aclaraciones. Cualquier técnico que dice, pues prácticamente funcionó así, vámonos a lo que sigue, ¿no? Pero ahí le manda un mensaje de, ven, o sea, estoy contigo, sí te tenía contemplado. Yo, la verdad, no creo que el Jimmy Lozano se atreva a dejarlo en la banca por segundo partido consecutivo. Y el haber hecho ese viaje, el haberse quedado con su familia, etc., en Europa, por haber tomado días libres, yo no veo con el carácter ni los pantalones del Jimmy Lozano para volverlo a dejar de inicio en la banca contra Estados Unidos. Digo, a pesar de que el productor cuando le expuse esto en redacción explotó y se puso lo todo loco. A ver, Carlos Vela es uno de los que en su momento expresó su molestia al respecto de esto. Me hacen viajar tantas horas para llegar a entrenar y no jugar. Cuando vienen de una carga de trabajo en Europa, porque acá se quejan de que le meten partidos entre semana y ya tienen las ligas encimadas. Es que Carlos Vela no renuncia a la selección por esa situación. Renuncia por lo que pasó en Monterrey. El escándalo este que hubo, que se supo y que lo filtraron los mismos directivos. Por eso es que Carlos Vela al final se aparta de la selección y ya no vuelve a ir. Pero no por el hecho de venir desde Europa y no jugar. ¿Qué es algo que molesta? Pues es que sí debe molestar. A final de cuentas son nueve futbolistas nada más mexicanos los que juegan en Europa. Y no por nada ayer Edson fue el mejor mexicano en la cancha y juega en la Premier. Y es titular en un equipo de media tabla para arriba en la Premier. Entonces, mientras tú juegues en un nivel más alto de competencia, obviamente estarás con más posibilidades de ser titular en la selección mexicana. En esta selección mexicana. ¿Me estás diciendo entonces que América está por encima del Feyenoord? No lo sé. Es que con el argumento que tú me dices me estás diciendo que la América es mucho más que el Feyenoord. También puede ser que ahora mismo Santiago no está en el mejor nivel desde que llegó al Feyenoord. Para mí eso fue la temporada pasada, principios de esta temporada tal vez, pero la pasada fue extraordinario lo que mostró. En esta pregunta para mí sí está obligado el Jimmy Lozano porque, como hemos dicho... Ah, bueno, pero de que va a jugar, va a jugar. Claro, si está generando una competencia interna que todos los técnicos te dicen lo mejor es que haya dos o tres en la misma posición, pues dale la oportunidad, es una final. Él te dio este oxígeno para que te... Porque el Jimmy Lozano, hay que recordarlo, o sea, fue interino prácticamente en la Copa de Oro. Gana el torneo y después se somete a esa evaluación. Seguía sin convencer hasta que finalmente dicen ahora eres un aspirante oficial, como ya no hay nadie, eres el técnico, pero el que le ayudó realmente a dar ese paso para ser oficializado, pues es Santi Jiménez con ese gol que mete en la final de la Copa de Oro. Entonces, argumentos tiene. Si quieres competencia, sabemos que en una posición no hay competencia, que es en la portería. Y ayer quedó claro, pero en las otras posiciones, ahora puede ser Santi Jiménez el mejor para el técnico del Feyenoord, pero quizá no sea el mejor para el esquema de Jaime Lozano. Bueno, hoy seguimos debatiendo por qué Hugo Sánchez no era titular en la selección mexicana del 94, por ejemplo. ¿Por qué no lo metieron de titular contra Bulgaria? Y si decidía, Mejía Varón, meter a Luis García, meter a Zague, etc. A pesar de todos los éxitos que tenía Hugo Sánchez, que era un monstruo en el Real Madrid, no era titular con la selección de Mejía Varón. ¿Por qué? Porque no se adaptaba a su sistema. Él prefería a otros técnicos. Entonces, si el Jimmy Lozano, que es tan claro en las conferencias, nos quiere decir, ya lo probé en este, ya lo probé en este y en este partido, yo creo que tiene que ser titular contra Estados Unidos y callarnos la boca y decirnos, ya ven, Henry Martin es mi titular. Pero a ver, obligado a meterlo por presión social, directiva o deportiva. Porque ahí, a ver, lo que hizo... Es que se combina en todas. La presión social también empezó a caer en redes sociales y se hizo tendencia a Carlos Vela por lo mismo y todo el mundo le decía a Santiago, aplícala de Carlos Vela y vete de la selección y mándalos al carajo. Y se hizo en tendencia a Carlos Vela en ex. Entonces, de estas tres cuestiones, o de estos tres puntos, ¿cuál es el que más peso lleva? Coincido contigo. La deportiva. Las tres llevan todo, van de la mano. Pero de estas tres, una es la que debe de resaltar. Y por la conferencia de prensa, para mí, termina siendo lo social. De plano. Sí. Para mí debe ser lo deportivo y sería lo ideal, ¿no? Porque si va a ser por clamor popular, pues entonces cada quien que haga su alineación. Entonces, ¿para qué quieres al técnico? No todo el mundo estaba preguntando que Malagón, Malagón, Malagón. Todo el mundo decía Malagón y terminó poniendo Ochoa. Bueno, ya hablaremos del tema de Ochoa, pero lo de Ochoa ayer quedó demostrado, ¿no? Que es el titular. No, ahí no hay competencia para mí. Pero es que en la delantera sí hay competencia. O sea, yo por eso creo que el tema de Santi, a mí no me extrañaría, por ejemplo, ver a Santi y a Irving Lozano titulares el domingo.